Ustedes son un ejemplo de vida, son unas guerreras y queremos entregarles unas prótesis que sin duda alguna va a mejorar la condición de vida. E incluso vamos a entregar prótesis de manos y ahora tenemos una gran noticia que nos acaba de comentar la licenciada Jani. Vamos a tener noticias que ya nos va a explicar. Yo creo que el trabajo en equipo, el trabajo estratégico, uniendo alianzas estratégicas, nos va a permitir llegar a estas grandes acciones. Me siento contenta y también admirada de saber que contamos con mujeres y hombres que han pasado por adversidades, que la vida quizás les ha permitido luchar contra estos obstáculos. Ustedes han demostrado que no hay límites, no hay barreras para seguir adelante. Ustedes son un ejemplo de vida y nosotros queremos premiar hacia ustedes con esta donación que recalco es gracias del trabajo de Rotary Club Pujilí, el Patronato Municipal de La Tacunga y como no, la gestión del señor Alcalde Fabricio Tinajero. Es un orgullo unir lazos fraternos con el Patronato para hacer realidad el día de hoy. A ustedes, guerreras de las prótesis de mama, un aplauso para todos ustedes, bienvenidos. Queridas mujeres, para mí ha sido un trabajo tan hermoso, no medir esfuerzos para traerles su prótesis. En esta tarde de tallaje, lo único que quiero es ver la sonrisa de ustedes, que ustedes se sientan cómodas. Y sí me atrevería a preguntar, ¿cómo se sienten? Un aplauso para ustedes mismos. Quiero indicarles que la prótesis que van a recibir el 22 de noviembre, es una prótesis de constitución de gel y silicona, de fabricación realizadas en Bélgica, no son nacionales, aquí no las hay. Allá en Bélgica tienen un costo de entre 700 y 800 dólares, euros, perdón, más la importación aquí en el país oscilan unos 1.200 dólares. Y eso va a llegar a las manos. Y como les decía, les traje una nueva sorpresa, porque ustedes se lo merecen. Entiendo que después de ustedes haber sufrido una mastectomía, tienen dificultad de circulación, de inflamación con su brazo, ¿verdad? ¿Qué les ha recomendado el médico para esa situación? Utilizar una manga de comprensión, ¿verdad? Pues esa también les vamos a hacer llegar, mis queridas mujeres. Están contentos. Esperamos que el trabajo voluntario de los rotarios, que a nosotros no nos pagan nada, el trabajo voluntario que venimos haciendo ya, como Club Rotario Pujilí, dos años y medio, el trabajo arduo que ha realizado el Patronato de Amparo Social, sea satisfactorio para todas ustedes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.